Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú Buenos días niñas y niños del Perú ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días Camote, niñas, niños y familias peruanas Comenzamos una nueva semana de Aprendo en Casa modo vacaciones Yo soy Elvita y seguiré acompañándolos en este tiempo de vacaciones ¡Guau! Elvita, ya no aguanto Necesito mover mi cuerpo y mi colita Estoy seguro que las niñas y niños que nos escuchan También, ¿cierto niños? Muy bien, ¿y qué les parece si bailamos los ritmos de nuestro Perú? Pónganse todos de pie, escuchen con atención y bailemos Esta canción es para bailar, para mover el cuerpo Mi país es muy alegre, tenemos muchos ritmos Y ahora sonará un ritmo de la costa Esta canción es para bailar, para mover el cuerpo Mi país es muy alegre, tenemos muchos ritmos Y ahora sonará un ritmo de la sierra Esta canción es para bailar, para mover el cuerpo Mi país es muy alegre, tenemos muchos ritmos Y ahora sonará un ritmo de la sierra Esta canción es para bailar, para mover el cuerpo Mi país es muy alegre, tenemos muchos ritmos Te invito a bailar, divertirte sin parar ¡Qué bonita esta canción! ¡Sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, Elvita! ¡Me encanta la música peruana! ¡Toda, toda, 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 toda la música peruana! ¡Sí! Te vi bailando feliz como Tito Y se nota que conoces mucho de los bailes peruanos ¡Guau! ¡Así, así, así es, Elvita! El año pasado las niñas y los niños y yo Y Denisse y Sammy Y todos, todos, todos aprendimos mucho, mucho De la música y danzas del Perú Y yo también, Camote Yo escuchaba todos los programas Elvita, ya me puse emocionado Y tengo cosquillas en la barriga ¡Guau! ¿Y qué historia escucharemos hoy día? ¿Qué está pasando en Tierras Mágicas? A ver, espérame Déjame traer el libro ¡Uf, pesa mucho! Bien, aquí está el gran libro de Tierras Mágicas A ver, a ver Lo voy a abrir en la página donde nos quedamos ¡Guau! ¡Y estoy con mis orejas bien paradas para escuchar! Pero, Camotito Antes de empezar a leer nuestro libro de Tierras Mágicas Vamos a recordar Cómo nos tenemos que cuidar para estar sanos Elvita, cantemos, cantemos la canción de Sammy ¡Claro que sí, Camote! ¡Aquí va! Para poder salir y disfrutar Muchas cosas van a cambiar Con mis amigos quiero jugar Así que yo me voy a preparar Me lavo las manos, dedo por dedo Uso mascarilla, listo yo quedo Me lavo las manos, dedo por dedo Uso mascarilla, listo yo quedo Distancia, 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 yo voy a guardar De lejos, de lejos mis amigos saludar Distancia, distancia, yo voy a guardar De lejos, de lejos mis amigos saludar Treinta minutos al día A mí me alegra la vida ¡Woo! Ahora sí, estamos listos para ingresar a Tierras Mágicas Tierras Mágicas ¡Ay, Kimoshi! ¡Kimoshi! ¿Qué pasa, Chasca? ¿Por qué me llamas así? Kimoshi, ven rápido Pero sin hacer boya ¿Ya llegué? ¿Qué pasa, Chasca? ¿Qué pasa? Míralo a Martín Está sentadito bajo el árbol Escúchalo Parece que está llorando Es cierto, papita Chasca Está llorando ¿Qué le habrá pasado? Vamos a ayudarlo, Kimoshi Sí, claro ¡Vamos! Martín ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Estás triste, Martín? Estoy triste y molesto y preocupado ¿Por qué, Martín? ¿Qué ha pasado? Miren, miren, miren Miren, el precioso arroyuelo de Tierras Mágicas está con basura ¡Está con basura! ¡Nuestro río chiquito está sucio! ¡Oh, es cierto Martín! ¡Está con basura! ¡Miren! Miren, botellas y bolsas de plástico y cajas de... ¡Ya no quiero mirar! ¡Ya no quiero mirar! ¿Pero quién ha hecho eso? Tenemos que averiguar. Pero primero tenemos que limpiar. Sí, sí, vamos. Vamos, vamos. Pero solitos no vamos a poder limpiar todo. Hay que llamar a los pajaritos de Tierras Mágicas y a otros animalitos. Y a mis primas, las papás. Y a mis primos, los plátanos. Y a mis primos, los monos. Bien, ahora ya estamos todos. Gracias por venir, amigos. Necesitamos que todos nos pongamos a limpiar nuestro arroyuelo. Bien, ya está todo limpio. Sí, y ahora nos toca organizarnos para investigar quién ha ensuciado nuestro arroyuelo. Para poder cuidarlo mejor, no podemos seguir ensuciándolo. Sí, Martín, sí. ¿Saben? Esto que ha ocurrido me hizo recordar de uno de mis viajes por Lima. Ahí conocí el río Rimac y fue muy triste ver cómo está de sucio. No se imaginan. Creo que hay personas que no entienden que toda la basura que tiran a los ríos malogra la vida de los animalitos y las plantas que viven allí. Eso es. Muy triste, muy triste. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar eso? Yo creo que es muy importante conocer qué pasa con la basura. ¿Ustedes saben cómo se recoge la basura en tierras mágicas? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No, no! ¡Uh, uh, uh! Yo tampoco. Bueno, tenemos que investigar. Haremos un trabajo de reporteros. Niñas y niños que nos escuchan. Tenemos una misión para ustedes. ¿Saben qué pasa con la basura que generan en casa? ¿Qué pasa con todo lo que se bota? ¿A dónde va? ¡Ay, bueno! ¡Plátanos a la obra! Vamos a investigar. Mono Martín, tú investiga por ahí, por la montaña y yo por el riachuelo. Yo empezaré a preguntarle a todos los habitantes de estas tierras mágicas. ¿Qué pasa con todo lo que se bota? ¡Jugamos cada día! Elvita, me puso un poco triste esa historia. Me he sentido como Martín, triste y molesto porque no puede ser que las personas no aprendan a cuidar el mundo en el que vivimos. Es cierto, Camote. Yo tampoco puedo comprender qué piensa una persona cuando tira la basura a la calle. No puedo entender que esas personas no piensen que al ensuciar una esquina de una calle están contaminando todo el planeta Tierra. Y todo el planeta Tierra es la casa de todos, 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 todos. ¿No es cierto, Elvita? Eso lo aprendí el año pasado en Aprendo en Casa con las historias de Sammy. Así es, Camote. Y es responsabilidad de todos cuidarla. Elvita, ¿y escuchaste la canción R con R? Vamos a escucharla, ¿sí? ¿La escuchamos? R con R, reducir. R con R, reusar. R con R, reciclar. Esta es la clave que debes aprender. Si del equipo protector del ambiente tú quieres ser. Reducir es minimizar. Menos residuos debes crear. Menos bolsas, menos botellas. Apaga luces, cierra los caños. Consumidor responsable serás. R con R, reducir. R con R, reusar. R con R, reciclar. Cuidarla es nuestro deber. Y tú lo puedes hacer. Además, aprendimos que podemos hacer cosas diferentes con algunos materiales, como botellas. Podemos transformar esos materiales. Camote, me hiciste recordar la canción Todo Se Puede Transformar. Esa canción es linda, me gusta mucho. Sí, Elvita. Hay que cantarla. A mí también me gusta. Cuando algo yo quiero hacer, cuando tengo tiempo, tiempo para jugar. Enciendo mi imaginación, abro mis alas y me pongo a volar. Porque todo se puede transformar. Todo se puede transformar. Una caja de zapatos puede ser un tren. Y se puede parecer a un edificio también. Porque todo se puede transformar. Ay, Camote, hoy estamos muy cantarines, ¿no? Elvita, ¿te parece si invitamos a niñas y niños a que junten el material que tienen en casita para que mañana se conviertan en artistas transformando esos materiales? Pero claro, Camote, es una excelente idea. Pueden juntar cajitas, botellas de plástico, tubos de papel higiénico y tener en la mano su cajita de materiales. Y como mañana nos toca el programa Somos Artistas, ¿qué les parece si nos preparamos para ese programa cantando Viajeros de la Imaginación? Existe un mundo mucho más allá, más allá de lo que puedes ver. Un lugar increíble donde tú decides qué es lo que vamos a hacer. Es tu imaginación la que tiene el poder, el poder de ver lo que será. Es tu imaginación la que te guiará para poder crear lo que mañana tú vivirás. Papá, mamá, adulto que acompañas a tu niña o a tu niño. Es importante que le sigas brindando a tu hija o hijo oportunidades para que tengan diferentes experiencias y desarrollen diversos aprendizajes. Puedes aprovechar algunas oportunidades para contarle los lugares que has conocido, si has viajado a algún sitio, puedes mostrarle fotos. Y si no las tienes, invítalos a imaginar cómo creen que será el lugar del que les estás hablando y luego pueden dibujarlo juntos. Continúa conectándote a Aprendo en Casa, Modo Vacaciones. Hasta mañana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú